Que te vayas, no te metas con Aníbal Me hace falta, porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que tú vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y yo quiero que te beses en otros labios Para que te compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y si ciertas ella quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré por el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Quiero que conozcas mucha gente Quiero que te unpesen otros labios Y yo quiero que te beses en otros labios Para que hoy me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y si eres un enemigo más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde tu nombre en el labio el símbolo patrio de ciencia y de gloria sean nuestras aulas bronce a la memoria del peruano incine de prócer y sabio seamos peruano como fue el maestro y bolito unano patriota valiente y de suyo su robo de mañana el triunfo será que es el nuestro y bolito unano es tu nombre en el labio el símbolo patrio de ciencia y de gloria sean nuestras aulas bronce a la memoria del peruano incine de prócer y sabio y bolito unano es tu nombre en el labio el símbolo patrio de ciencia y de gloria sean nuestras aulas bronce a la memoria del peruano del peruano incine de prócer y sabio adiós ah ah apl Finding a ar a a a